La Comisión de Constitución del Senado aprobó en general una moción parlamentaria de reforma constitucional que permite a las ISAPRES saldar su deuda con los afiliados con prestaciones de salud. O sea, ese sería el pago, prestaciones de salud, y en el futuro subir los precios base de sus planes. Un proyecto que va por una vía distinta a la iniciativa oficialista para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores. En el gobierno han criticado esta iniciativa porque dicen que se transformarían un borrón y cuenta nueva para la industria. Y en defensa de la ley corta de ISAPRES del Ejecutivo, el director de FONASA, Camilo Cid, señaló que el sistema público de salud no colapsará si hay migración de usuarios del modelo privado. Néstor Aburto, buenos días. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hay dos escenarios para poder entender respecto a esta, que es una sola historia. Una, la vía gubernamental llamada ley corta, y otra, por otro lado, una moción parlamentaria que se presentó antes, en el mes de diciembre, tras el fallo de la Corte Suprema, que como todos ustedes saben, ordenó devolver cobros indebidos por un monto que, según los cálculos de la superintendencia y el gobierno, ascienden acerca de un billón de pesos a más de 100, 700 mil cotizantes. Para implementar este dictamen, y esta es una de las vías, la moneda presentó lo que llamaremos la ley corta de ISAPRES, que en simple establece tres aspectos claves. Las aseguradoras tendrán seis meses para preparar planes de pago de la deuda, que deben contener el número de contratos que tendrán devolución y el monto por cada afiliado que se vio afectado. Y se creará, además, un consejo asesor que trabajará con la superintendencia de salud para revisar, también en un plazo de seis meses, las propuestas de las ISAPRES. También se indica, esto en la ley corta de ISAPRES, que los dueños, controladores o accionistas no podrán hacer retiros de utilidades, es decir, retirar sus ganancias, mientras no paguen la totalidad de lo que le deben a los afectados. Y, por último, se plantea la unificación de la tabla de factores, lo que significa, según el gobierno, una disminución en los planes entre 40 a 50 mil pesos mensuales. Ley corta que, según el gremio de las ISAPRES, establecería posible, o sería el inicio de un posible colapso del sistema de salud privado y también la quiebra, obviamente, de las empresas. Pero nada hacía presagiar para el Ejecutivo que una moción que se había presentado en diciembre pasado por los senadores demócratas Jimena Rincón y Matías Walker, y a la cual se sumó Chile Vamos, tomaría vuelo tanto que ayer la comisión la terminó por aprobar de forma rápida y expedita y que establece una disposición transitoria. El proyecto, que ahora ya oficialmente es una vía alternativa al que recién le dábamos cuenta de parte del gobierno, señala que las ISAPRES pueden saldar su deuda con excedentes o prestaciones de salud y, además, posibilita que, hacia el futuro, puedan subir los precios de base de los planes, sumado a varios aspectos técnicos que se han ido conociendo en el debate. Dicho, el senador de REN, Rodrigo Galilea, que apoya esta iniciativa, entregó más detalles. Tenemos que mantener el equilibrio financiero del sistema. No nos queda otra que ajustar por donde sí se puede ajustar, que se ajusten los precios bases sin que nadie pague más de lo que está pagando hoy. Y, finalmente, que esta devolución se tiene que hacer a través de beneficios. El gobierno que ayer había sido convocado acá a las oficinas o las dependencias del Congreso en Santiago estaban ahí. Estaba la ministra, estaba el superintendente, subsecretario. Estaban todos cuando se aprueba en la comisión justamente esta que ya se le retula como una segunda vía y que dejaría, en cierta forma, bastante tranquila a las ISAPRES. Esto ha generado, obviamente, varios cuestionamientos. De hecho, no fue aprobada unánimemente. Fue tres votos a favor, dos en contra en la comisión. La ministra de Salud habló ayer. ¿Qué dijo Jimena Aguilera? Ella dijo que esta reforma nula, el eje medular, dijo, del fallo de la Corte Suprema. Además, indicó que el Ejecutivo está abierto a recibir indicaciones en el trámite de la ley corta. Plantea de que las personas a las que se les ha cobrado en exceso, que se les siga cobrando en exceso de aquí en adelante y no habría devoluciones. Nosotros vamos a seguir con nuestra tramitación y si a juicio de los senadores les faltan elementos que den más garantía a la sostenibilidad del sistema, estamos dispuestos a recibirlos. Pero no nos parece que el camino sea a través de una reforma constitucional. ¿Quién tuvo una opinión mucho más dura fue la vocera de gobierno, Camila Vallejo? ¿Quién sostuvo que esto, la iniciativa de Jimena Rincon y Matías Walker, deja sin respuesta a usuarios de las ISAPRES? Y podría tomarse como una intromisión, dice la vocera de gobierno, del Poder Legislativo en una disposición que es del Poder Judicial. Esto es preocupante porque es un proyecto que hace borrón y cuenta nueva, lamentablemente, a lo que establece otro poder del Estado, que es la Corte Suprema, nuestros poderes, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, no pueden estar buscando artilugios, fórmulas para anular la aplicación de un fallo tan contundente como el que estableció la Corte Suprema. Jimena Rincon mandó a Camila Vallejo ayer, después de esta declaración que ustedes escuchaban, a que lea el proyecto, o sea, que lo lea, no que alguien le cuente algo que no es, dijo Jimena Rincon, incluso a través de las redes sociales también esto se viralizó, pero fue muy dura Jimena Rincon con Camila Vallejo a raíz justamente de esta declaración. ¿Quién más habló ayer? El superintendente de Salud, Víctor Torres, ligado a la democracia cristiana, también se mostró contra la propuesta de los parlamentarios y aseguró que esta reforma constitucional promovida por la derecha, dijo, no es la vía para realizar cambios ante un fallo judicial. Permite la adecuación de los precios de tal manera que se asemejen lo más posible a los valores que hoy día están pagando las personas, por lo tanto no habría ningún tipo de disminución de los planes sobre excedentes, esto está regulado por el artículo 188 del DFL1 y por lo tanto cualquier modificación que se quiera hacer al régimen de excedentes, que es lo que dijo la Corte, por qué vía debía devolverse, digamos, la deuda general, tiene que hacerse entonces a ese artículo. Bueno, pero hay argumentos de fondo y que muchos de ustedes a lo mejor también son interrogantes obvias, ¿no? Por un lado hay que decir que hay deudas que arrastran las ISAPRES con varias clínicas a nivel nacional y si es que quebran las ISAPRES, ¿quién sería cargo y cuál sería la viabilidad económica de esas clínicas? Sobre todo clínicas, por ejemplo, en el caso de la región metropolitana, donde se atiende la clase media del país, incluso media emergente, que pagando con los copagos, que muchas veces igual son altos, pero que ellos los cancelan, terminan teniendo acceso mucho más rápido, por ejemplo, para tratar cáncer, intervenciones quirúrgicas inmediatas, clínicas que todo el mundo conoce y que tienen una deuda las ISAPRES con ellas. Entonces, si desaparecen las ISAPRES, ¿cuál es la viabilidad económica de esas clínicas de la clase media y media emergente? Esas son dudas que están de fondo. Lo que no ha estado presente, obviamente, en este debate, porque se entiende que esos son temas entre privados, entre las ISAPRES con las clínicas. Pero lo que atañe netamente a los usuarios, ahí se apunta una alternativa de proyecto, que es lo que estábamos revisando, y es porque nadie sabe, y esto es lo que dicen los parlamentarios, nadie sabe lo que puede llegar a pasar si es que las ISAPRES cierran sus puertas de un día para otro. Por eso, deben ser precavidos, llaman en el Senado, ya que el sistema público no estaría preparado, o se asume que no está preparado, para la llegada de 3 millones y medio de cotizantes. Esta iniciativa, de hecho, establece un fortalecimiento, la iniciativa del gobierno, establece un fortalecimiento de FONASA en este mismo proyecto de ley, con la creación de la modalidad de cobertura complementaria, en virtud de la cual 8,2 millones de cotizantes del sistema podrán contratar voluntariamente seguros privados que estarán intermediados por el fondo, o sea, por FONASA, que les permitirá acceder a las prestaciones privadas, que son las clínicas, así como también centros médicos, laboratorios y otros. En rigor, los beneficiarios de FONASA podrán acceder a estos seguros mediante el pago de una prima comunitaria, que es adicional al 7% que pagan las personas. El director de FONASA, Camilo Cid, sostuvo que, aunque haya problemas con las ISAPRES, el sistema público no colapsará. El FONASA tiene dos modalidades de atención, ¿no? La modalidad de atención institucional y la modalidad de libre elección. Y lo que estamos hablando aquí es de la libre elección, que se ejecuta en prestadores privados principalmente, por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de colapso, porque las personas que podrían tener esta cobertura complementaria son las personas que usan la modalidad de libre elección. Tenemos la evidencia de las personas que emigran, por ejemplo, de una ISAPRES a FONASA, generalmente tratan de mantener sus prestadores privados, y lo que hacen entonces es simplemente cambiar el administrador financiero. Para hoy se espera que la Comisión del Senado, justamente la Comisión de Salud, reciba a la asociación de ISAPRES, que va seguramente a hablar respecto a estos dos proyectos, porque demuestra la debilidad también del gobierno en materia política al no tener el empuje necesario, una ley corta de ISAPRES, y se entre por el lado esta iniciativa, que es una moción parlamentaria que llegó en diciembre y que ahora se le ha puesto acelerador después de lo que ocurrió el domingo 7 de mayo. Las cosas son así, digamos, como un gobierno débil, aparecen las mociones parlamentarias, tal como ocurrió con Sebastián Piñera tras el 18 de octubre. Y por lo tanto, la solución le pasa por el lado. Le pasa por el lado. O sea, queda un off-site. ¿Qué es lo que hubiese pasado ayer? Sin juego, ¿no? Claro. ¿Qué hubiese pasado si el gobierno estuviera, fuera un gobierno fuerte? ¿La para? La para. Primero la para legislativamente, y segundo, ayer por último, como una señal, no van los ministros, ni subsecretarios, ni superintendentes a las comisiones cuando le van a aprobar justamente esto que va por el lado. Como una segunda vía, que cada vez tiene más fuerza versus lo que el gobierno está planteando. Gracias, Néstor. Estén bien. Gracias. Chao. Chao, Néstor. Hasta pronto. Hablemos acerca de las empresas estatales. Hay una publicación hoy en el Deario Financiero que dice que la presentación de la nueva Estrategia Nacional del Litio reabrió el debate acerca de la participación del Estado en la actividad económica. La razón. Uno de los principales puntos es la creación de la Empresa Nacional del Litio, que estará encargada de implementar el rol estratégico que tendrá el Estado en la explotación del denominado oro blanco, donde será accionista mayoritario en el desarrollo de nuevos salares. Hay un informe que es elaborado por el Instituto de Libertad de Desarrollo que aprovecha esta coyuntura para analizar el desempeño que han tenido las empresas en donde el Estado es accionista mayoritario en términos de cuánto le han aportado al fisco y cuántos recursos han recibido para sostener su operación. Acorde con este estudio, sin incluir a la Corporación Nacional del Cobre Codelco, cada año le cuesta al Estado casi 300 millones de dólares solventar la operación de las firmas estatales, considerando el balance de los últimos 20 años y la diferencia entre lo que le aportan y lo que reciben de parte del gobierno en cada ejercicio. Y esta cifra resulta en análisis de las transferencias netas entre el gobierno central y las 17 compañías en donde el fisco es el dueño mayoritario para el periodo 2001-2021. De esta manera, en el citado lapso, Codelco recibió 7.104 millones desde su controlador mientras que aportó a las arcas fiscales 63.383 millones de dólares vía resultados. Esto deriva en transferencias netas desde la empresa al fisco por 56.279 millones de dólares. Y al contrario, las otras firmas recibieron 9.006 millones de dólares de parte del Estado y solo le aportaron 3.030 millones de dólares. A esta partida se le agregan 130 millones de la divisa que las empresas le aportaron a las municipalidades en el mismo periodo. El saldo. En los últimos 20 años, ese grupo de empresas ha recibido 6.106 millones en transferencias netas de parte de su dueño, el Estado, lo que implica desembolsos promedios para solventar sus operaciones de alrededor de 300 millones de dólares por año. Según los cálculos de libertad y desarrollo, dichos recursos equivalen a la construcción de 6.500 viviendas sociales por año en el país. Además de Codelco, la otra empresa estatal que registra una mayor entrega de recursos respecto a los que recibe es la ENAP, la Empresa Nacional del Petróleo, que tiene un saldo de 111 millones de dólares. O sea, deficitaria la empresa del Estado, salvo Codelco y ENAP. Y ENAP, en una de esas, también ha tenido hartos problemas. Hace algunos momentos, cuando hablábamos de política, hablábamos acerca del empleo o el desempleo. Resulta que la desaceleración de la economía está impactando directamente en el mercado laboral, justo cuando se discute una reforma previsional y un incremento del salario mínimo, que pone más presión a la tasa de ocupación. Los datos del INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, muestran que la ocupación total del país alcanzó un nivel de 9 millones de personas a marzo de este año. Esa es una alza anual de 2,3%, siendo el incremento más acotado desde el periodo febrero-abril del año 2021. Sin embargo, pese a que los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas muestran una leve alza general del empleo, los trabajos con contrato han estado aún más impactados. De acuerdo a los datos administrativos que publica la Superintendencia de Pensiones, en marzo de este año hubo una disminución de 1% los cotizantes dependientes, alcanzando los 5,8 millones de personas. El desempeño de marzo es la segunda caída consecutiva del empleo con contrato y es la mayor contracción desde febrero de 2021, cuando cayó un 0,5%. Todo esto en un escenario donde se está debatiendo un aumento del salario mínimo y una reforma al sistema de pensiones, según cuenta el diario El Mercurio. Carmen Cifuentes es investigadora de CLAPES-UC. Ella plantea que la encuesta del INE y el registro administrativo al regulador persiguen objetivos distintos y además desemplean metodologías diferentes. Considerando que siempre habrá brechas entre ambos, es importante enfocarse en la tendencia que muestran. Tanto los datos de la encuesta como los registros administrativos evidencian una desaceleración en los cotizantes dependientes y esto indica que la creación de empleo formal se está debilitando. Un escenario consistente con los malos datos de crecimiento económico, dice ella. Hablemos de los créditos comerciales, un fuerte deterioro de los hábitos de consumo de la economía. El primer trimestre de 2023 reveló el último informe de Cherif, una plataforma de monitoreo y gestión de riesgo que analiza el comportamiento de personas y empresas en el cumplimiento de sus obligaciones financieras. Según este reporte, en marzo de este año la tasa de los créditos comerciales, o sea, los créditos de empresas que están en mora, mayor a 90 días, registró 1,95%. Es un nivel más alto desde el año 2015, es decir, en los últimos 8 años. Se trata de créditos que entrega la banca a empresas, las cuales, de acuerdo al registro, se están viendo con dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras. El estudio da cuenta de un deterioro en la forma en que las empresas pagan sus créditos porque se están demorando más de 90 días en pagar. Detrás de estas magras cifras radican el fuerte crecimiento que ha presentado la tasa de interés promedio en créditos comerciales. En julio de 2021 era de 4,67%, y desde esta fecha ha venido subiendo sostenidamente, llegando a febrero de 2023 en 16,61%. La tasa de política monetaria subió y eso hace que por defenso suban las tasas de interés de los bancos y se ubica en 16,28%. Las empresas que se endeudaban en 2021 en tasas de 4%, hoy para poder refinanciarse se tienen que endeudar con tasas de 16%. Esto lo dice el CEO de Sheriff, que es Vicente Cruz.